Estamos haciendo un círculo bandanero aquí en el huerto de Coloco de la Plataforma Global. Vamos a poner un par de pencas de huerta. Lo podemos utilizar para echar toda la materia orgánica que producimos en la plataforma y que se va descomponiendo y ya tenemos algo que surgió después del curso de ecuactivismo, donde aprendimos un poco de las técnicas agroecológicas para producir alimentos. Mi nombre es Samuel Suir Alemán, soy estudiante de periodismo, estoy parte de los movimientos juveniles y ambientalistas del Salvador y una de las cosas que estoy haciendo es aprendiendo sobre la agroecología porque estoy consciente de la necesidad de tener una soberanía alimentaria, que al final qué independencia vas a tener o qué tan soberano de tu propia existencia si vas a depender de alguien más para incluso comer. Estoy haciendo un huerto agroecológico aquí y en mi casa. Esto es un nopal y ahí hay más nopales, es mi comida favorita y el aprender a cultivar la tierra para producir alimento es una necesidad, algo que todos tendríamos que saber. Ahora los jóvenes piensan que la comida sale del súper y no de la tierra. El producir tu propio alimento te da mayor movilidad, deja de depender del dinero y podés lograr otros objetivos. La mayor dificultad que tengo para producir mi alimento es la movilización. Estudio y trabajo en San Salvador, tengo que moverme en Sushi para aprender sobre la agroecología y el terreno me queda a otras dos horas de camino de mi casa. También tengo que llevar mi estudio y los proyectos que quiero. La producción agroecológica solo es un elemento, también quiero cambiar el mundo de muchos lados. Y aquí sigo avanzando. Ese soy, yo soy el Sweetie.